Soy vipa, joder. No sé si hay uno arriba o abajo. Vamos, me aparecen, me aparecen, me aparecen dos. Aparecen otros. Cuidado, tiran UAB. No sé si. Voy para allá. Voy para allá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, bendito! ¡Fijate ahí! Voy para allá. 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 Se tiró otro Se tiró otro Ay, bendito Me cago en la hostia Como de lugar quieren campear ahí, mano Como de lugar quieren campear ahí Yo no puedo Mira donde quedes Por acá lejos Yo no puedo Aquí no ha pasado nada Nada Enemies soldier incoming I can fly Hostile dropping into the area Watch the skies I can fly I can fly I can fly I can fly